Siempre hay un motivo que detenga tu ilusión Pero cada problema tiene solución Por eso no te rindas, siempre hay que pensar En cosas positivas y eso te va a ayudar Sonríele a la vida cuando el día esté gris Transmite tu alegría y que el mundo sea feliz No dejes que lo malo te entristezca el corazón Vive cada día como todo un ganador Sonríele a la vida cuando el día esté gris Transmite tu alegría y que el mundo sea feliz No dejes que lo malo te entristezca el corazón Vive cada día como todo un ganador Siempre me dicen que yo no puedo Por más que intento, me desespero Yo no me rindo, soy un guerrero Yo no hago caso y cumplo mis sueños Antes que hacían bullying, se reían de mí Ahora todas me imitan y quieren estar aquí Siempre me dicen que yo no puedo Por más que intento, me desespero Yo no me rindo, soy un guerrero Yo no hago caso y cumplo mis sueños Antes que hacían bullying, era hora de ver Yo no hago caso y cumplo mis sueños Yo no hago caso y cumplo mis sueños Yo no hago caso y cumplo mis sueños Disprezca el corazón Vive cada día como todo un ganador No te dejes caer Disfruta la vida Sé feliz Y recuerda Siempre estaremos contigo El Club de KidsPlay Amiguitos, ¿les gustó nuestro video? Dale like, suscríbete y comparte Y activa la campanita ¿Quieres invitarnos a tu fiesta? Es muy fácil, marca los teléfonos que aparecen en la pantalla Recuerda que ya puedes adquirir nuestros jóvenes oficiales Poster, peluches, camisas Y todo en el Club de KidsPlay Síguenos en todas nuestras redes sociales Nos vemos la próxima semana En el Club de KidsPlay